Muy buenos días, mis hijos. Pues bueno, las instrucciones para el día de hoy son las siguientes. Trabajaremos la evaluación de la unidad número 1 que se encuentra en la páginas 68 y 69. Entonces, cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas. Ya saben que en lugar de marcar las respuestas acá, lo hacen en este cuadrito de acá y me envían la foto de este mismo, ¿sí? Por mensaje privado, por favor. Pues bien, entonces, para contestar dichas preguntas, si ya no se recuerdan, consulten los temas de la unidad 1. En la primera, los hechos históricos que sucedieron en el siglo XX corresponden a la edad contemporánea. Luego, aquí en esta situación, quienes se pueden encargar de unas ruinas que encontraron serían los arqueólogos. Acá, sería, especialistas en el estudio de la cultura olmeca afirman que uno de los avances más importantes de dicha cultura fue la escritura jeroblífica. ¿Por qué? Porque ésta preservaba información. Luego de eso, dice, el periodo clásico es considerado como la época de mayor esplendor de la cultura maya. Entonces, la prueba de ese esplendor es la ciudad de Tikal. Y en la cultura azteca, el gobierno era dirigido por el tlatoani. Pues bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Consulten los temas de la unidad número 1, si no se recuerdan. Y me envían la foto del cuadrito, por favor, chicos. Y me envían la foto del cuadrito, por favor, chicos.